La sabiduría y la familia Miller Proverbios para niños Capítulo 8 Hay quienes reparten Proverbios 11, 24 y 25 Laura saltaba con emoción al ver lo que sacaba Pedro de su mochila junto con la tarea de la escuela Era un paquete entero de dulces de menta y los niños de la familia Miller no se daban el lujo de comer dulces muy a menudo Pero Pedro no prestó atención a la mano estrechada y los ojos suplicantes de su hermanita No, Laura Refunfuñó No voy a abrir el paquete ahora Me los dieron como premio en la escuela y los voy a guardar En un tono más bajo añadió Y más adelante yo me los voy a comer todos El propósito era que nadie oyera lo que dijo de último pero su mamá oyó lo que había dicho y miró con tristeza a Pedro Guarda los dulces y ven para el culto familiar Le dijo La familia se reunió y una vez sentados papá comenzó a leer la última parte de Proverbios 11 Noten especialmente los versículos 24 y 25 Hay quienes reparten y les es añadido más Y hay quienes retienen más de lo que es justo pero vienen a pobreza El alma generosa será prosperada y el que saciare él también será saciado Estos versículos significan que muchas veces el generoso que comparte con otros termina con más que el egoísta que trata de guardar todo para sí Para algunos esto es difícil de entender Especialmente le cuesta al niño entender esto porque piensa que la mejor manera de estar feliz es guardar todo lo que tiene Pero el plan de Dios es que los que comparten serán los más bendecidos Pedro se sintió incómodo Esos dulces de menta parecían muy duros en el bolsillo trasero y le incomodaban ¿Acaso papá sabía de ellos? Pero parecía que nadie se estuviera fijando en él ¿Nos puedes contar alguna historia de alguien así? Preguntó Timoteo con anticipación Siempre le gustaba cuando su mamá o su papá le contaban historias como ejemplos de los versículos de la Biblia Mamá volvió a ver a papá con una sonrisa y asintió con la cabeza Cuando yo era una niña pequeña, vivíamos en Costa Rica Comenzó ella Un día mis abuelos llegaron por avión para visitarnos Era la primera vez en varios años que los habíamos visto y todos nos sentíamos muy emocionados Era de esperar que trajeran regalos para todos Traían para cada niño un enorme chocolate Todos los hermanitos se comieron rápidamente todo el chocolate y después se sintieron enfermos Pero mi hermana Mara y yo éramos más prudentes Cada una comimos un poquito del chocolate Y después guardamos el resto para comerlo más adelante Yo estaba decidida a disfrutar el mío a lo máximo Yo quería que me durara por mucho tiempo El día que se fueron Todos nos quedamos tristes y nos sentimos solos De mal humor andábamos para acá y para allá Sin hallar interés en nada Pero a Mara se le ocurrió una idea para alegrarnos Sacó de la gaveta de su escritorio Su precioso chocolate Se dirigió a la cocina Sacó un cuchillo Y partió el chocolate en cuadritos Después los repartió a todos Un pedacito para cada uno Aún para mí Ella misma comió solo uno de los pedacitos Lo interesante es que ella sintió tanta alegría Porque todos nosotros estábamos contentos A Mara siempre le encantaba compartir Después de haber dado uno a cada uno Solo quedó un pedacito Envolvió a este en el papelito Y volvió a guardarlo en la gaveta El día siguiente Uno de los niños pequeños se cayó Y se cortó una pierna Yo vi que ella dio ese último pedacito Para que dejara de llorar Ya no quedó nada del chocolate de Mara Parecía que no le molestaba nada El chocolate mío Todavía estaba en mi gaveta Y yo no tenía planes de malgastar nada Tenía por tonta a Mara Por regalarlo de ella De vez en cuando Me iba para averiguar Si todavía estaba allí mi chocolate Sorbía por las narices El olor rico y delicioso Pero no comía nada Algún día Me prometí En un día muy especial Sacaré ese chocolate Y me lo comeré todo Al fin llegó el día En que decidí comerme el chocolate Esperé Hasta que nadie me estuviera observando Fui cautelosamente al dormitorio Ya habían pasado varios días Que no había mirado el chocolate Ahora Abrí la gaveta Con mucha anticipación Alargué la mano Para sacarlo debajo Del montón de cosas Donde lo había escondido Y lo saqué En la envoltura De papel Pero ¡Qué extraño! No había nada En la envoltura De papel Bueno Casi nada Muchísimas hormiguitas Corrían Para escaparse Ellas habían estado Trabajando muy duro Comiéndose mi chocolate Solo un poquito De chocolate pegajoso Y comido por las hormigas Quedaba De desilusión Se llenaron mis ojos De lágrimas El gusto por el cual Había esperado Tanto tiempo Se había perdido Lloré sola Me daba vergüenza Contar a los otros Lo que había pasado Con mi chocolate Que había guardado Tal vez me hubieran dicho Bien merecido Lo tienes Tal vez Si lo tenías Bien merecido Dijo papá Dijo papá Riéndose Mamá se rió También Pero la historia No termina allí Siguió mamá Mirando a los oyentes Emocionados La próxima vez Que mi papá Iba al pueblo Vi que mi mamá Le dijo algo En secreto Él sonrió Y le respondió A ella al oído Después cuando volvió A casa Sonrió aún más Mientras sacaba De su bolsillo Una bolsita De papel Toma Mara Dijo él Alcanzándole La bolsita Tú compartiste Tu chocolate Con todos Por eso Te damos más En esa bolsita Había un puño De chocolates Pero ¿Pueden adivinar Lo que hizo Mara Con esos chocolates? También Los compartió Contestaron Todos los niños A una voz Exactamente Respondió Su mamá Ella había aprendido La lección De estos versículos De proverbios El alma generosa Será prosperar Y el que saciare Él también Será saciado Citó papá De nuevo Pedro resolvió Que tan pronto Terminaran La oración familiar Él daría A cada uno Un dulce De menta Proverbios 11 24 El 25 Hay quienes Reparten Y les Es añadido Más Y hay Y hay Quienes Retienen Más De lo que Es justo Pero Vienen A pobreza El alma Generosa Será Prosperada Y el que Saciare Él también Será Saciado Más Más Amén.